Sí, Daniel, dos clans. ¿Tienes que las dos clans, Dani? Sí. Únete a mi clan. Es el mejor. Te lo digo, ¿estás seguro? Los simios. No, los simios. Pues vamos todo bien para... Bueno, todo bien, ¿sabes? 100 personas. Bueno, se ven más o menos, ¿eh? Desde el mapa. Pero a ver, como está de lateral no se ve, ¿sabes? A ver, si lo ves así, no se ve tanto, ¿eh? Si lo ves tirándose. El cangrejo es de madera. Ya, si te lo he dicho, te he dicho. La llama de metal, el zorro de piedra y el cangrejo de... ¿Cómo se llama? De madera. Vale, ahora voy perfecto ahora. Esta pared... Están distribuyidos. ¿Vas bajito? ¿No? Pírate tú la parte de arriba y ya me pillo yo la parte de abajo. Ok. Aquí está. Sí, es un cangrejo, tío. Hay un sniper arriba. Bueno, yo estoy aquí... Sniper no hay arriba. Solo es una... Tengo vendas y... Es que si vas a la parte de abajo, ¿sabes? O sea... ¿Venga, y esto? Tú, Dani, que esto es un lío, ¿eh? ¿Dani? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Me parto, tío. ¿Dani? Dime. Tengo un botiquín y vendas. Ven, 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 ven. Así me quedo. Pues, ala, me cojo del cofre de esa casa, ¿vale, putito? Bueno, que esta era la última, ¿eh? Pues, ala. A tomar por viento y por soplido. Oye, que no me deja romper esto. A mí de madre las puertas, yo me las abro. Tú, tío. Vení, déjame coger. Puto, te lo he visto. Ya, está, te pulso. Te pulso, te pulso, te pulso. Te pulso, Tri. No, hay una escopeta ahí. Hay una escopeta ahí. Hay una escopeta ahí. Te pulso en uno. Hay una escopeta ahí, tío. Me la voy a coger. Luego te la doy, tío. No, no, no. No, es mía. Es mía, lo siento. Ah, sí, sí. Te he dicho, me pido el cofre y tú. Voy a coger el cofre. Venga, pistola. Pues, dala, me pido eso. Me pido eso, me pido. Vale, muy bien. Yo me quedo con la pistola. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Toma, lanzacohete legendario. ¿Pero qué es? ¿Lanzapepos? Es un... Lanzacohetes Sniper ¿Pero qué es? ¿Lanzapepos? Mira Sniper, te doy un sniper Dame una puta arma Que solo tengo escopetas retrasado Gracias por eso Pero dame algo Toma Pero dame tu lanzacohetes Sí, bueno Sí, no, no Dame lo de volar No, que no, que no, tú No, me das mi lanzacohetes encima No, tío, te doy la M16 Pues me das ahí mi 16, tío No, no, dale las lanzacohetes No, vale, te doy la M16 pero me pido ese cofre No, me das también las lanzacohetes ¿Vale, pues toma el sniper Lo dame en lanzacohetes ¿Qué es el sniper? ¿Qué? Oh, mira, un sniper Me ha tocado Toma, cógete el cofre Aquí lo tienes Perfecto, Dani Esclavo Venga, caíte de para abajo Un botiquín ¿Quién es botiquín? Oh, quiero quitar eso Ok, el botiquín Dani Ya te has picado Te has picado Buah, chaval, te hubiese metido un tiraco ¿Estás picado? Si no, la hacen 3 2 1 1 Se va a pulsar, eh, Dani Dani Hay gente Hay gente, hay gente, hay gente, Dani Dani, Dani, Dani Ahí hay, cuidado, eh Hay gente aquí Dani, hay una poción de escudo ahí Si la quieres, ¿vale? Pero Hay una minigun también ¿La quieres? Dani Ah, no, no, es una pistola ¿La quieres esto? La poción de escudo Dani ¿Cómo la tomo yo? Les veo, les veo, les veo ¿Dónde? Ya me hablas Están aquí, encima del granero Están intentando hacer algo ¿Sabes? Como esconderse ¿Sabes? ¿En qué? Ven ¿Con el sniper les ves? No, es que por ahí no se les ve, Dani Ven Pero agachadillo, eh Se ha subido Se ha subido, eh Chaval Se ha caído por dentro del granero Le, le he dado Le he dado Vamos, Dani Tú, por un lado Se ha ido por el otro Mierda Lo siento Se lo se ha tirado Se ha ido por el pecho Está arriba Muerto Muerto Vale, tengo un botiquín aquí Hay una pistola pesada ¿La quieres? Sí, pues la pistola Pues toma todo Ya me quedo yo con la pistola, chaval Es la leche Es mejor que una escopeta Porque Dipara más rápido Y no fallas ninguna Y no fallas ninguna bala Y no va como Con perdigones, ¿sabes? A mí me ha dado la importancia Que ha costado algo legendario, eh Pero... Sí, el chujo ¿Te has cogido? No ¿Tú? Ha cogido un... Ah, mira, aquí abajo Aquí está Mira Mini pociones ¿Ves? Aquí está Deja los botiquines Es que... Tío Toma 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 esto Me lleva el chujú ¿Eh? Vale Vale Vale, yo no puedo llevar más Porque tienes Sí, sí, sí Espérate Me puedo llevar otro Otro botiquín Ojalá Te he puesto escalera, eh Bueno, muchas gracias Cógelo Nos tenemos que pirar, loco Llevo cuatro, eh Llevo cuatro Colócate tu alimentario Y dame balas de rock Tú, tío Yo quería rock No tengo ni siquiera ¿Me das tú balas de sniper? Que te has quedado Antes con las miestas Solo tengo una Toma Ahora sí Si te puedes quitar algo Que es para... Mira Hay que coger mini pociones, tío Que después Claro, ¿qué pasa, no? No tenemos escudo No sé qué Es mejor que el botiquín, yo creo Tú, yo te enseñé Que dejar un botiquín Es que llevo cuatro Déjalo Deja un botiquín Deja un botiquín Y llévate un botiquín Dale, mira, toma Me va a hacer mucho mejor Me voy a tomar un mini escudo Es que, en realidad la nueva pistola es una caca ¿Te la has llevado a los mini escudos? Sí, 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 tengo dos Yo miro los de la izquierda Tú miro los de la derecha No hay nada A ver, estás... Vale Pues venga Venga, vámonos A ver, yo tengo que tipar, eh Solo tengo uno de madera ¿Uno? Sí Ay, creo que he visto a alguien Creo, ¿no? Me va a dar impresión Me veo por ahí Sí, yo también No sé... Mira, es que acaban de construir Acaban de construir para subir ahí arriba ¿Les ves? Es un setillo Es un setillo La rata es un setillo A ver, a ver Sí, es un setón A ver, a ver, a ver Yo les distraigo Que son malos porque se ha puesto un seto Vale, espérate, subo contigo Aquí no están Vale, espérate, espérate Que subo Mira por su escalera Toma Te viene uno por detrás Uno muerto Y el otro está dentro de la casa Bien, ahí, bien ¿Y el otro? Ya ve, que está aquí Pero está por aquí Ya le hemos puesto nerviosos A ver, madera Piedra Ricardo Está aquí Ah, que está aquí encima ¡Eliminado! ¡Ah, me ha tirado la bufi! ¡Míralo! ¡No me lo he disparado arriba, tío! Buenísima, buenísima Pero le he metido un lanzamiento Que se hace por la puerta Que se ha quedado loco, eh Vale Dani Yo le bajaría de aquí cuanto antes Porque... Vale, Dani ¿Tienes balas de rocket ahora? Eh, no Creo que he visto alguien No Siempre que le dices Subes a alguien, tío Tío, es que te lo prometo, tío No sé por qué Me da la sensación Por ahí, por el puente, ¿sabes? Vamos a bajar, onda Ah, sí, estoy en otra De ahí 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 Mira, está Juto se cierra por aquí Vale Pues venga Vamos pa' allá, ¿no? Te venía por detrás Bueno, me voy a coger esta trampa De ahí aquí Pero le... Es que se ha metido en la casa Dentro, dentro, ¿sabes? Uy, mira, mira Poción de escudo Me la puedo echar, ¿no? Sí, echará A mí me da igual ¿Qué más me da? Abre todas las mini mierdas De esto, ¿vale? De... Uy, va, casi me quedo bugueado, chaval Vale Dos, dos y tres Ya está afuera Vale, viene nada No hay cofre ni a... Aquí abajo no Espérate A ver si me veo un daño Vale, ahí una... Veo una caja de munición De momento Una escopeta Ahora sí que estoy munición Una escopeta Yo aquí no... Yo no me voy a coger escopeta Otra caja de munición Vale, balas de roquet Ya tengo siete Eh... Vale, vale, toma, toma Por abajo te dejo una... ¿Tiene balas de roquet? Toma No Ah, ¿cuántas tienes de escopeta? No tengo ninguna Porque no me gustan Porque me... ¿Tiene balas de escopeta? Ah, te has llevado el sofá No me gustan No No Me llevo la pistola con silenciador Que es mucho mejor Están aquí Están aquí Están aquí al lado Espérate, espérate Dani, que subo Es que... Veo como he tenido sensación De algo... Están aquí al lado Pero es que están disparando Pero yo no los veo Están aquí Están... ¿Dónde será un setillo? Tenemos que subir así con la escalera, ¿eh? Si no... Están aquí arriba ¿Qué? No, no, no No, no Le veo Vale, está bien Le dao Le da un tiro Haber cargado, hijo de noche He herido Hola Hola He dado otro, cuidado ¿Dónde está el otro? No No le he dado, le he dado a este, Dani revientale, revientale muerto bueno Dani perfecto, perfecto mini escudos, mini escudos Dani, llévatelos perfecto espérate hay un drop aquí al lado, eh vale, perfecto y se han peleado con estos que han muerto vamos bastante bien mini escudos cuantos llevas yo llevo 7 vale, pues esto es todo lo que tenemos hay espérate que aquí hay un drop pueden estar campeando es que el otro pero espera pero quedan 12 quedan nueve encima otro chug no se pueden llevar dos no pues un momento he tirado mini escudos, eh tranquilo, eh esto lo he hecho, no para mi sino para poner una trampilla y ahora ponemos así, eh vale, me subiría encima de la montaña y construiría una base pues súbete y ahora voy yo eh, ya he puesto trampillas he puesto trampas, eh vale vale, vale vale, vale vale, ese camión me da un poquillo de mala espina, eh ese creo que, eh, creo que he visto a alguien, eh por ahí donde, donde no sé, pero en la torre esa puede haber alguien sigue los cofres y todo sin abrir en la torre eh, hay un pavo no, no, no ahí hay una construcción eterna vale sí, y se están tirando encima hay que construir cada uno su torre, Dani recuerda vale, están bajando no les veo, tío Dani, cada uno su torre vale, ya le veo muerto buenísima estaba solo llevaba a Skar el pavo sí, sí ha caído a la primera tiene un rocket Skar no se han matado no, se han matado qué dices si me lo he matado yo se han matado dices voy a bajar, eh por la espalda, eh, Dani cuidado dale a ver, qué tenía eh, unas a cohetes por ahí al menos sí déjame na' vale sí, sí, sí ¿cuántas balas de fusil tienes? 300 no sé cuánto 16 coge, coge que ya tengo 1029 toma que tengo el máximo de balas que se pueden llevar que es que ya no me caben más que es que ya no me caben más que es que ya no me caben más eh, ostras han disparado la construcción que presto antes creo o se están disparando no, 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 esta no se están disparando aquí abajo y podemos matar ¿dónde? ahí abajo están aquí abajo están ahí a ver, no les estoy viendo, ¿sabes? espero que se cojan ah, mira, hay la otra montaña ¿dónde, dónde? pero ya no es que tiene ¿qué coño está volando eso, tío? mira Liz, abajo abajo de la montaña hay algo conmigo ya, ya lo sé madre mía, papá que creció seis personas eh, están aquí, están aquí ¿dónde? eso, eso aquí acaban de construir una escalera ¿le has roto? acabo de petar a un tío acabo de petar a un tío ¿le has matado? ¿le has matado? no, no no, no ni siquiera le he grido, tío Dani, cuidado ah, que me están disparando encima que me están disparando ostras, ostras le he dado a uno le he dado a uno con el rocket jaja cuidado, no, me he caído ¿dónde está? herido herido ¿dónde está? muerto ya, hombre déjame sacar déjame sacar vale, vale, cógela, cógela me voy a tomar esto cuidado por aquí, eh puede estar puede estar por aquí me voy a tomar esto ¡cúbreme, cúbreme, tú! a ver, ¿dónde estáis? putos tengo un chujo mira, otra escala aquí tengo otra vez mil veintinueve, balas subimos, subimos, Dani, subo, eh creo que ha subido el chaval, eh no me jode he tomado a su compañero, eh le he tirado al suelo y le hemos rematado así que ya no, pero y a su compañero que llevaba la cuenta de playstation le he reventado con un lanzacohetes acaba de poner una trampa el pavo que se ha metido ahí pero ¿tú de qué vas, payaso? uh a ver, a ver que buena muerto falta nada faltan dos personas vale, me tomo esto faltan dos tíos, tío a ver, a ver, a ver tengo 999 de metal, eh tengo, tengo dos lanzaderas espérate, espérate ¿dónde están? tú qué sé espérate, les voy a recargar perfecto, eh, esto Dani, puede ganar a saber, tío, a saber, campeando, seguro se puede ganar es que esta ya está más que ganada arriba no hay nadie arriba no hay nadie a ver, rompe todo a los arbustos, Dani, cuidado a ver puedo ver puedo ver gente al gusto todavía, eh son los dos pero ¿dónde están, tío? ¿dónde están? mira, por aquí también por aquí también, eh pueden haber ya, ya, ya debajo de alguna construcción, tío en el edificio le he dado, le he dado le mato, le mato le matamos ¿buena? le he herido, le he herido el otro está ahí abajo ¿vale? Dani me pudo cargar al último me pudo cargar al último me pudo cargar al último que le he visto vamos a tirar el edificio, tío con el sniper ¡toma! con puto sniper con puto sniper ostia ya ¡toma! 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 ¡toma!